hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes borrados y eliminados de whatsapp de una manera súper fácil y súper sencilla aquí estoy compartiendo la pantalla con ustedes porque vamos a entrar en la aplicación de whatsapp aquí tenemos varias conversaciones ok y lo que vamos a hacer en este caso es entrar en esta conversación que hemos tenido con nuestro compañero gilbert capriles ok vamos a seleccionar un par de mensajes vamos a seleccionar estos tres mensajes que nosotros le hemos enviado a gilbert y vamos a seleccionar también los otros tres mensajes que en este caso gilbert nos ha respondido ok los seis mensajes los vamos a eliminar ya están seleccionados ok tienen fecha del 17 de septiembre del 2022 simplemente le damos a la papelera y aquí vamos a seleccionar la opción que dice eliminar para mí ok vuelvo y repito esto puede ser eliminar los mensajes para nosotros o puede que nosotros en este caso hayamos eliminado también los mensajes para la otra persona es indistinto porque igual vamos a recuperar esos mensajes le vamos a eliminar y bueno los mensajes se han eliminado obviamente si nosotros acá vamos a irnos hasta acá y vamos a buscar acá el contacto de gilbert nuevamente vamos a poder visualizar de que la última conversación que hemos tenido ha sido esta ok y estos son los últimos mensajes es decir que los otros mensajes han quedado eliminados pero les voy a enseñar como ustedes los pueden recuperar súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos chicos para poder recuperar los mensajes eliminados de whatsapp los mensajes borrados vamos a utilizar nuestra herramienta llamada Tinosher World Data for Android la cual estará en la descripción del vídeo la descargan la instalan y luego de obtener la licencia ejecutan el programa como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos cinco funciones podemos recuperar datos de google drive de nuestra cuenta de google también podemos recuperar datos perdidos que tengamos almacenados en nuestro teléfono en nuestro dispositivo podemos recuperar datos de la red social web chat y también podemos recuperar información de whatsapp business sin embargo a nosotros la opción que nos interesa es la opción principal recuperar datos de whatsapp nosotros vamos a seleccionar esta opción y recuerden que a partir de este punto el teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb de hecho acá como se pueden dar cuenta el programa ya detecta mi dispositivo para continuar simplemente le damos clic al botón verde que dice iniciar aquí nos aparece este mensaje de advertencia simplemente le damos clic al botón verde para continuar con el proceso y bueno aquí como se pueden dar cuenta ya lo que se va a encargar en este caso el programa de Tinosher World Data es de recopilar la información para que bueno se puedan recuperar los mensajes eliminados ya sería cuestión de esperar a que termine el análisis recuerden que si es primera vez que ustedes utilizan el programa muy probablemente les va a pedir que ustedes hagan una copia de seguridad de whatsapp directamente desde su dispositivo una copia local eso es muy sencillo pero en caso tal de que no se los pidan pues no hay ningún problema ya sería cuestión de esperar a que el programa de Tinosher World Data for Angry analice la información para poder ver qué mensajes nosotros podemos recuperar y bueno chicos ya después de que haya finalizado el análisis bueno acá en el lado izquierdo podemos seleccionar distintos elementos de lo que se ha logrado recuperar es decir no solamente podemos recuperar el mensaje sino por ejemplo audios documentos notas de voz es decir varios elementos ok aquí los podemos seleccionar ya sea un elemento en especial ya sea todos los elementos bueno ya ahí según sea el caso pero en este caso vamos a seleccionar algunos mensajes en particular en el lado del medio vamos a tener lo que viene siendo las conversaciones los chats ok entonces ya sería cuestión primero de encontrar en este caso la conversación de la persona para poder recuperar esos mensajes yo por acá tengo una conversación con un compañero acá Gilbert Capriles y bueno en este caso vamos a tratar de recuperar estos mensajes simplemente seleccionamos el contacto y las conversaciones podemos seleccionar una varias o todas las conversaciones y luego de seleccionar la simplemente le damos clic a la opción que dice recuperar que luego vamos a seleccionar una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio donde vamos a almacenar esa información en este caso ya la recuperación se ha realizado con éxito ya podemos darle clic en aceptar podemos hacer el programa que y aquí como se pueden dar cuenta nos crea una carpeta entonces podemos abrir la carpeta ok aquí vamos a tener la fecha en la que logramos realizar la recuperación vamos a tener los elementos que hemos recuperado y bueno en este caso vamos a tener esos elementos en cuestión en un archivo html vamos a poder abrir ese archivo con cualquier explorador web y bueno aquí podemos observar el dispositivo podemos también seleccionar en este caso bueno la persona podemos visualizar en este caso los mensajes aunque incluso podemos en este caso bajar porque aquí tenemos todo el historial y como se pueden dar cuenta ya los últimos mensajes son precisamente los mensajes que nosotros previamente habíamos eliminado ok tanto los que nosotros hemos enviado como los mensajes que también hemos recibido súper fácil y súper sencillo pero igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este vídeo espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias